La extracción de líquido ruminal y su posterior análisis nos permite identificar con facilidad el origen de las indigestiones relacionadas con el contenido digestivo. En un rebaño, para obtener resultados fiables, se deben tomar muestras de al menos 10 o 12 animales. La extracción de líquido ruminal se puede realizar mediante dos procedimientos, el sondaje gástrico y la ruminocentesis. La introducción de la sonda gástrica por vía oral no tiene dificultad. Una vez colocada la sonda, la extracción del líquido ruminal se consigue generando vacío bien por un sistema manual o mediante una bomba eléctrica. Conviene que el recipiente usado en la recogida esté atemperado para que la flora y fauna digestiva no sufran el choque térmico. Cuanto más fluido esté el contenido digestivo, más fácil será la extracción y se obtendrá un mayor volumen de muestra. En la extracción del líquido ruminal por ruminocentesis, la punción se realiza a nivel del abdomen, en el lado izquierdo del animal, en un punto intermedio entre la última costilla y la articulación de la rodilla. En este punto se prepara mediante depilación y posterior desinfección con povidona yodada una zona de piel de unos 5 centímetros de lado. La anestesia local se realiza mediante la aplicación subcutánea de 2 ml de lidocaina al 2%. La celeste. La celeste. ¡Suscríbete al canal! La aspiración se realiza con una jeringa de 20 mililitros con punta excéntrica, quedando esta en la parte superior. En caso de obstrucción de la aguja, se introduce aire con otra jeringa. Una vez obtenidos entre 3 y 10 mililitros de líquido ruminal, se procede a la retirada de la jeringa con la muestra. Antes de sacar la aguja, es muy conveniente introducir unos mililitros de solución salina fisiológica estéril para arrastrar al interior del rumen los restos de muestra retenidos en la aguja. Finalmente, se retira la aguja de forma suave. Terminada la toma de muestras y para prevenir posibles complicaciones, como peritonitis o accesos que puedan formarse en la pared abdominal, podemos inyectar un antibiótico a base de penicilina septomicina por vía intramuscular. ¡Gracias!